Venga buscando por favor Mateo 6, Mateo 6, yo tengo mis historietas, el 1 al 13, una oración muy conocida por las congregaciones católicas, apostólicas, mexicanas. Mateo 6, del 1 al 13, empezamos. Bienvenidos todos al servicio de adoración aquí en la Iglesia Bautista del Sur, en Encanto. Hoy es un día especial, día de los padres, aquí que se celebra. También vamos a adorar a Dios Padre esta mañana. Vamos a concentrarnos en el día de distracciones para poder enfocarnos en su mensaje esta mañana. Vamos a empezar este servicio con una oración por el Pastor José Ramírez Contreras. Oramos, hermanos, con fe, con devoción, con respeto hacia nuestro Dios, que es nuestro Padre y es nuestro Dios también. Señor, muchas gracias una vez más por esta mañana. Esperando, Señor, una gran bendición para los padres, especialmente para aquellos que aún no te conocen, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, tú nos has aceptado como hijos en el amado. Gracias te damos una vez más por estar aquí, diciendo que tu presencia sea efectiva en cada corazón. Que alguna necesidad de esos pequeños problemas que tenemos, Señor, que tú los puedas resolver. Señor, perdona nuestras faltas, nuestras deudas, y damos el ánimo, Señor, necesario para seguir adelante. Bendice mi hermano que preside, gracias, Señor, por los que estamos aquí, y que la paz de tu Espíritu Divino nos acompañe, ahora y siempre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. La lectura de esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos del 1, del 1 hasta el 13. Mateo 6, del 1 al 13. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 6. Guardaos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, para ser listos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Mateo 6, de 1 al 13. Amén. Vamos a cantar, Renuévame Señor Jesús, número 34. El primero del libro. Amén. 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 Amén, amén. 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 Corazón que adora, mi corazón nos va a decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Amén, amén. Necesitamos que el Señor nos renueve cada día. Amén. Tendremos ahora la bienvenida por el pastor. Hermano, Dios le bendiga especialmente, ¿verdad? Nuestro hermano Ortega ha pasado su prueba, su lucha. La palabra del Señor dice que tenemos que ser pasado por prueba, ¿verdad? Y estas aflicciones y problemas no se comparan nada con lo que tenemos ahí arriba. Así que hay que aguantar vara, como dice, ¿verdad? No nos va a dar más pruebas de las que podamos soportar. Bienvenidos a la casa de Dios, porque para mí no hay otro mejor lugar que aquí. El salmista, el escritor lo dijo, es mejor un día aquí que a mí fuera abriendo la boca en la calle. Donde puro peligro, pura maldad, puras cosas fe. Aquí también, mira, a gusto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso le damos la bienvenida al Espíritu Santo, porque es el que nos trae, el que nos insta a venir a la casa de oración. A veces yo pregunto, ¿verdad? En la calle, ¿por qué dejó la iglesia o por qué no? Nada, el puro se expuse por su salvación y su salvacidad. Usted no cumple los demás por su salvacidad. Cada día le haremos cuentas al Señor, cada día. Bienvenidos al Señor y seguimos los ánimos, ¿verdad? Hay paz en nuestro corazón, claro que sí. Cuando el Señor pone la paz, mi paso es deje, mi paso es deje. Y yo no la doy como el mundo la da. No se tome en nuestro corazón y tenga miedo. Crezca en Dios, pero también en mí. ¿Verdad? Y ahí van a dar la oración, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios les bendiga y disfruten este tiempo de alabanza y de todo lo que estamos haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén. Amén. Seguimos cantando, número 274, Cristo la Roca. Amén. Cristo la Roca. Amén. En las olas a mar, la sembra ha vencido el mar. que asaltan de mi arma la pobre embargación, mis rodillas a Cristo, la ley y el huracán, desecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y halles de temor, termina por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi revolución. Me guarda despedido, se prueba de dolor, que el mando a que los vientos no agiten que me está, los mares se detienen, ahora reposó, en Cristo pijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y halles de temor, termina por siempre con mi supremo Rey, que es Jesucristo mi revolución. Dulce, sal, arroz y que hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y alma y alma de ayer, un bello lleno al cielo, mansión de su ciudad, la fuente inagotable de luz de la iglesia. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y halles de temor, termina por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Amén, amén. Amén. Levanta de mi fe. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Seguimos con el tiempo de dieznos y ofrendas, en la segunda de Corintios 9, 7, escribe Pablo a la iglesia en Corintios, que cada uno ve como propuso en su propio corazón, y no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al Salvador, alegre. En primera de Crónicas 29, 14, y nos habla también David, que hace una oración, que Dios mantenga ese deseo de Dios en Corintios, y dice, pues todo es tuyo, y lo recibió de tu mano y te damos. Amén. 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 Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, Señor. Bien soy aquí, Cristo me envió para decir lo que me dio, me dio la paz. Y me salvó, y con tu Espíritu me bautizó. Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dándote las gracias por este día, reconociendo que tú eres fiel y que tú no cambias. Gracias te damos por esta nueva oportunidad de probar nuestros corazones, Señor. Que sean agradables delante de ti, sean brillados, fieles. Y que también, Señor, podamos dar alegremente, así como tú has dado, fundado el amor. Gracias, Señor, porque por todo lo que nos has dado, pedimos una bendición especial por estas ofrendas recogidas. Que las uses, Señor, por aquel necesitado de ti. Porque te está buscando en este momento, Señor, que tu palabra es de aliento y vida. Y que, Señor, puedan ser también anotados hijos tuyos a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada persona, a cada ador alegre. Mantén ese deseo, Señor, hasta que nos quieras recoger. Y bendito seas por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando. Un día a la vez. Amén, amén. 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 Canto de bonito. Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino Queremos seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo En lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy es la peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez 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 Que bonito canto Agradecidnos Estamos con el Señor Porque nos da un día más Un día a la vez ¿Para qué nos afanamos Mañana si Ni sabemos Vamos en torno Tenemos Unos colitos Que ya no sabemos Amén Hay que cantar con voz Y con alegría No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Ni como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Ni como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Ni como las que haces tú Ni como las que haces tú Ni como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios que pueda hacer las obras Que me ama, que me ama, que me ama, si contigo amor, que me ama, que me ama, tu nombre es Jesús. Perdón, vamos al tema de esta mañana, vamos, yo nunca he oído que se predije enfáticamente el Padre Nuestro, muchos temas, hay miles de temas, pero esta vez vamos a ver que nos trae el tema del Padre Nuestro, amén. Se dice por los grandes teólogos, el día que llegue en que practiquemos el Padre Nuestro, 100% podemos decir que ya somos salvos. Cuando se practique el Padre Nuestro, completito, porque este mensaje ni es por Abraham, ni por esos grandes profetas, ni por Isaac, ni por nadie, es por la boca, textualmente hablando del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no le gusta la hipocresía, no le gusta la alcanería, no le gusta que los hombres se quieran hacer más grandes, más altos que el Señor Jesucristo. Estaba yo mirando un cassette donde los cinco hombres muy poderosos, cantantes, hombres de mucha letra, de mucha letra, pero por su ego, por su manera de pensar y de actuar, el Señor lo tuvo que bajar. Uno de ellos, nomás le voy a decir uno, los miros. Los miros empezaron a crecerse y a crecerse y llegar a la blasfemia de decir que ellos traían más gente que el propio Jesucristo, y todos acabaron. ¿Sí se oí? ¿Sí se oí bien? ¿Sí se oí? Yo estoy sordo de todo el mundo. Bueno, entonces deja su libro. Ya le subí. Amén. Vamos a la Biblia, Mateo 6, del 1 al 13. Es lo más que le darles una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Ah, hemos hablado a través del Escuela Dominical del perdón, estudios bíblicos del perdón y que amamos a los que nos ofenden y todo esto, ¿verdad? Y ¿será fácil eso? En Mateo 6, en Mateo 6, tenemos en el capítulo, vamos a ver, vamos a ir despacito. Capítulo 5 de Mateo, nomás está un puntito ahí que quiero, que no quiero pasarlo de alto. En el versículo 38, 37. Pero sea vuestro hablás, sí, sí, no, no, porque los que es más, esto de mal, percibe. Oíste, 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 que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y es 39. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo antes. Cualquiera que te llene en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Amor, el título es, amor hacia los enemigos. Estamos pasando pruebas por lo que acontece a la familia. Yo oigo las noticias y cuando veo esta porción, para el Señor, amar a uno que quita la vida a la familia, ¿podremos verdaderamente amar y perdonar a aquella persona que nos hiere? Y se ha hecho una, una vulgaridad de que te perdono, hermana, te perdono, pero no olvido. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Debemos de amar a los que os maldicen. Y pensar, hermanos, que hay mucha tristeza y mucho dolor aún dentro de las familias cristianas, es muy duro esto. Pero vamos al tema. Capítulo 6, del 1 al 13. Pero voy a bajarle poquito. Vamos a agarrar un versículo. Aquí está, el versículo 2. Mateo 6, versículo 2. Cuando pues, des limosna, no hagas, no hagas. Cuando pues, des limosna, no que. A ver, ayúdenme a leer porque me está empañando la piscina. No hagas. Ok, adelante. Toca trompeta delante de ti. Eso se llama orgullo, cartáncia, para que no vean, para que no digan que yo fulano, que yo su padre. Y de eso está lleno. La humanidad está lleno. El siguiente, me van a ayudar a leer, por favor. A ver, hermana, lo que tiene su Biblia. Versículo 2, versículo 3. El 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace a tu derecha. Ok. Nadie sabe, nadie supo. Antes, en los matrimonios, en la iglesia, mamá trabajaba, mamá daba sus diezgos. Trabajaba papá, daba sus diezgos. ¿Cuánto dice eso? No, no, eso no se dice. Yo di mis diezgos y eso me basta. Porque dice, cada quien. Cada quien. No digo, no hablo en plural, ¿verdad? No, digo, cada quien. Ve lo que propuso su corazón. Hasta ahí vamos bien. Como decía uno, ahí es fácil. Pero va apretando el Señor en su oración. Esa se llama la oración sacerdotal. Va apretando el torniquete aquí. Versículo 4. ¿Lo puede leer? Para que sea tu limón al secreto y tu Padre que ve en los secretos del descompensado en tu. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El punto aquí es que el Señor fue muy sabio y sigue siendo sabio. Amén. El amor hacia los enemigos, estamos hablando. Ok. A ver, vamos en el capítulo, en el versículo 5. ¿Qué uno tiene? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, el pie, en las finagoras, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Siento Dios que ya tienen su recompensa. Yo tenía mis 22, 23 años cuando llegué a Los Ángeles y lo que me llamó la atención, yo no conocía al Señor, no conocía la Biblia, no conocía nada. Conocía el mundo, pero no conocía lo sagrado, ¿no? Y cuando el taxi nos lleva ahí al al centro de la ciudad de Los Ángeles, yo miraba que muchos, sobre todo americanos y de color, ofreciendo la palabra de Dios, ofreciendo la palabra en español y en inglés. Y yo decía, pues, ahí los maltrataba, los corrían de allí, ese es cuando la persona verdaderamente tiene el llamado de Dios. Que todo lo que te pueda pasar así, no lo vas a sentir. Por más que te humillen y te digan que vuelvan, los corrían de ese lugar allí, de Los Ángeles. Y yo preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué los callan? Es que están presentando la palabra de Dios. Cuando ahora vengo a la palabra de Dios y que veo todo lo que va a pasar, lo que está pasando, y lo que va a pasar, y cómo va a terminar, en Apocalipsis da una conclusión de toda la historia, para empezar. Pero aquí el Señor nos está preparando. Nos está preparando para que nos pongamos listos, estemos preparados para lo que va a venir. Entonces, el Señor dice, no nos dejará solos. No nos va a dejar solos el Señor. Él pondrá los medios, pero lo que sí está, lo más duro aquí, debe de amar, hermano, hermana, a todo aquel que los maldice, os critica, y nos dice todas las cosas malas de ustedes, a ese debe de amar y perdón. ¿Cuántos padres ahorita han de vivir en amargura? Porque ahora, ahora los jóvenes piensan diferente. Sí, piensan muy diferente. Acabamos de pasar el día de las madres, ¿cuántas madres, decía yo, estaban contentas, alegres por sus hijos y todo, pero ¿cuántas madres estaban tristes? Y es la suena ahora. Y si usted se fija, que poco a poco, se van mutilando los servicios, ya no son como antes, 100% religiosos, no, ahora no. Ahora, 100% es pura sociedad. Pero lo bueno es, que usted, va a dar cuentas de su vida, y yo también. Vamos a ver, ¿qué apropiado es tener un día, especial para honrar a los padres? En Éxodo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. A ver, ¿qué entendemos por honrar a nuestro padre y a nuestra madre, a nuestro padre? ¿Qué entendemos por eso? Honrar es que los hijos ayuden a sus padres en sus tribulaciones, en sus problemas, en sus enfermedades. Porque se dice que madre y padre no más hay uno. Vamos a ver, honra entonces a tu padre. Es bíblico eso, Éxodo 20, 12. La escritura de la familia es ordenada por Dios. Jesús oró a su padre. Nuestra relación terrenal de padre a hijo planeada por el Creador. La creación contiene grandes elecciones para los padres y para la familia. ¿Qué más dice el Padre nuestro en el día del Padre? Vamos a ver. Primer punto. Nos habla del Padre hablando del versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, los padres terrenales deben aprender de su Padre Celestial entre Padre a nuestro Padre Celestial. ¿Se hace tan tan poquito difícil esto? ¿Por qué los hijos están pasando pruebas? Tal vez algunos digan yo no paso pruebas ahorita no, tal vez ahorita no, pero la Biblia nos advierte tanto a los hijos como a los padres aún como pastores congregaciones nos advierte lo que va a venir lo que va a pasar. Que el muchachito anda mal pues el muchachito anda mal es que el papá anda mal. hay tan hijo si su hijo anda mal ¿qué se puede esperar de un papá que anda mal? ¿Quieres que tu hijo sea un varón un joven que ama a Dios sobre todas las cosas y respeta a su padre y a su madre? esa persona va a durar mucho y le va a ir bien porque eso dice la palabra de Dios entonces nos habla del padre nuestro versículo 9 padre nuestro ya lo mira él los ama lo podemos confirmar en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un genito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida él los ama no hay escrituras que nos hablan más allá de lo que hizo Jesucristo o lo que hizo Jehová a través de Jesucristo hay muchas cosas pero este versículo es el que nos enseña totalmente el amor de Jesucristo si nosotros a la mañana para venir a la escuela dominical la pensamos nada más para venir a la escuela dominical la pensamos ahora te imaginas porque de tal manera amó Dios al mundo esto es sorprendente quien quien va a dejar a su padre y a su madre o simplemente su padre por ir a X lado evangelizar se necesita mucho amor para los evangelistas para los pastores que vayan a predicar en la palabra del señor se necesita mucho necesitamos apreciar el cuidado de nuestros padres hablando el versículo 10 a ver vamos a ver el versículo 10 quien me lo puede leer versículo 10 ok aquí me hicieron una pregunta mía venga a tu reino hágase su voluntad cual es la voluntad de Dios en la persona de Jesucristo la voluntad de Dios es que vivamos en santidad porque sin santidad nadie verá el Señor esa es la voluntad de Dios cual sería la voluntad de una madre o de un padre en este caso de un padre que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios pero que se necesita para que nuestros hijos sean obedientes en cuanto a esa ordenanza se necesita que el padre esté santificado y que dé el ejemplo con hechos desafortunadamente en la en la en las predicaciones por el feis yo oigo muchos comentarios de personas de evangelistas de los padres ahora los padres del mundo se embriagan juntamente con los hijos échale y eso es abominación a Dios porque tú fuiste creado para alabar al Señor para andar en el espíritu y no en los deseos de la carne pero otra vez ese es trabajo no del pastor el trabajo del pastor es predicar y hablar y testificar pero el ejemplo tiene que ser del padre porque es la escuela de los padres de los hijos de los padres repito y de los hijos esa es la enseñanza enseñarles respeto y temor a Dios pero desafortunadamente no no se hace mucho así entonces ya vimos que él nos ama y luego también necesitamos apreciar el cuidado de nuestro padre habla del futuro versículo 10 venga tu reino ya vimos venga su reino nuestro nuestro seguro nuestro mañana está seguro con él no a nuestro mañana porque tenemos que dirigirnos al Señor Jesucristo en las mañanas muchos salimos a nuestras actividades a nuestros trabajos pero hermanos no sabemos si vamos a volver y por eso es que la palabra del Señor nos insta siempre nos redargulle nos corrige de que vivamos una vida feliz y no puede vivir una vida feliz si no es con Cristo es tan bonito hermanos cuando uno está con el Señor ya ves que estoy en mi apartamento y nomás estoy pensando a ver que voy a hacer como voy a leer y más ahorita que me está fallando estoy en proceso de mis ojos pero me encomiendo a Dios y salgo el día pasa el día y sigo el día los miro muy empañados los miro pero eso me da y Ortega nos da que somos hijos de Dios porque científicamente por la Biblia no hay un buen cristiano si no es a través de pruebas y lo dijo Jesucristo yo bien claro lo dijo pasamos la prueba porque Él nos ama y no nos va a dar más luchas más pruebas más lágrimas más admisión que las que podemos soportar pero no hay que renegar al contrario alabado sea y aquí el Señor dijo santificados y a tu nombre perdónanos nuestras si usted alguien lo ha ofendido y no perdona usted no puede ser feliz porque lleva esa espinita ofendía al pastor ofendía la hermana ofendía esto usted habla del pueblo cristiano entonces hay que amar y saber perdonar se dice otra vez que si logramos estos puntos así vamos a vivir felices imagínese el Señor todo lo que pasó todo lo que sucedió en su vida y al último todavía que dice perdónanos Señor porque no sabe lo que hace hubo un punto que me que me interesó mucho en teología donde dice que porque el Señor Jesús dijo perdónanos nuestras deudas perdónanos nuestras deudas y luego agregó y no nos metas en tentación ¿por qué? si Él era Dios ¿por qué se acomodó allí? no nos metas en tentación hay una cosa bien importante aquí hermanos muy importante se estaba presentando Él como persona como persona sabemos que es Dios pero se estaba presentando cuando hizo el Padre nuestro como hombre Jesucristo Dios Jesucristo hombre tenía hambre tenía sed lo ofendieron lo martirizaron todo y todo su oración se llama oración sacerdotal no estamos solos estamos con alguien que nos cuida y que nos protege y que quiere lo mejor para nosotros quiere lo mejor para nosotros vamos a seguir adelante nuestra mañana está seguro con Él oiga eso nuestra mañana está segura con Él ¿por qué te afliges alma mía? tenemos lecturas que que en vez de ponernos en un aprieto en un desánimo en enfado no busca que ve a los salmos ve a los proverbios busca en tu índice de tu biblia las palabras de gozo de paz de tranquilidad y el Señor te va a escuchar el Señor te va a escuchar me gusta a mí mucho aquí a mí me gusta más orar en privado que en mucha gente porque a veces la emoción uno dice una palabra con otra pero pero es mejor en privado porque aún yo siento que así el Señor me escucha más porque eso es una intimidad ¿verdad? el versículo 11 habla de alimento el pan nuestro de cada día dánoslo hoy aquí hermanos empezando por mí a pesar de que estoy solo fíjese lo que dice el pan nuestro de cada día el Señor tiene sus reglas amén cuando cayó el maná del cielo hubo una condición le dijo al profeta que coman viene el pan del cielo pero no guarden y lo primero que hizo la gente que fue guardar y que pasó se engusanó la comida nosotros si no vemos el refrigerador repleto tronando así de comida y de esto y el ratito se tira tenemos que tener cuidado usted vaya a mi refrigerador medio galoncito de leche un panecito frutita y todo y eso es todo por eso tengo yo a unas cuantas cuadras tengo el mercado para surtirme de lo que me dé la gana pero no hermano conformarnos con el día de hoy un pedazo de pan tortillita un pescadito o algo así porque aquí el señor dijo danos el pan nuestro de cada día danoslo hoy no mañana hoy por fe tenemos que entender que el va a suplir que el va a suplir lo que estamos aprendiendo nuestro padre celestial nos proveerá el sustento diario nos da la fuerza para para capacitarlo para capacitar nuestro trabajo nuestro trabajar provisión de de nuestros ingresos que quiere decir esto de nuestros ingresos económicamente económicamente joven fui y vi envejecido y no he visto justo desamparado y su descendencia que mendiguetas me parece que es el salmo 37 no me acuerdo ok pero también ya habló de la provisión ya habló de los bienestares morales económicos y físicos ahora vamos a otro punto dice habla de perdón versículo 12 perdónanos nuestras deudas perdónan todas nuestras deudas en otros dice perdón nuestros pecados perdón nuestras deudas en el antiguo testamento cuantas veces cree usted que los profetas ofendieron a Dios muchas muchas en aquel tiempo los profetas no tendrían excusa porque eran hombres muy preparados y en el tiempo de la gracia tenemos personas como yo que apenas sabemos leer entonces encontramos nosotros más gracia que los antiguos porque todavía en los antiguos para creer tenían que ver y nosotros vemos y nosotros creemos y ver pero el punto que dice aquí el pan nuestro de cada día dándoslo hoy los padres son por lo que en general los que ganan el pan hablando en primera de Timoteo a ver busquen este versículo hermano por favor en primera de Timoteo 5 8 ya no lo sabemos de memoria primera de Timoteo 5 8 que dice en otra ocasión en desaludicenses y hicieron los discípulos si alguno quiere comer tiene que trabajar y eso es aquí lo que está diciendo pero ahorita la que provee más es la mujer que el hombre llegan enredadas de Centroamérica hombre y mujer parejas hasta con niños y la cosa es que entran acá a Estados Unidos entran a Estados Unidos y la primera la primera persona que se 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 acomoda a trabajar es la mujer ¿por qué? babysitting limpiando casas y son las que proveen más dinero que los hombres el hombre ha perdido su derecho desde que se hizo la 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 ¿cómo se llama? la libertad a las mujeres ¿verdad? ¿cómo hermano? la liberación la liberación femenina eso eso lo tenemos que aceptar nuestros hijos también trabajan bien y todo pero cuando yo me entero nada más me entero no digo nada ¿verdad? que la mujer es más trabajadora más luchadora ve más por el hogar todo eso y todo esto concuerda con que tenemos que perdonar porque yo tengo entendido que hay matrimonios que se ofenden pero no a un nivel de farsa ¿no? ya en serio ya se enojan y hasta se divorcian y eso no le parece así perdóname Señor perdóname el Señor ya estando aún en la cruz del Calvario perdóname Señor perdóname perdóname Señor a ver hermana usted la hermana Fulana le ofendió y todo eso y le puso un bofetón simbólicamente pues botele otra mejilla para que se llene una venta demuéstrale que tú tienes el amor de Cristo esto quiere decir que te ofendió perdóname ay hermana usted me lo ofendí mi cuenca me dijo dijo una mujer ay pastor porque era un pastor que pegaba recio con la palabra de Dios antes si se publicaba bien fuerte y ahorita está prácticamente ni el mensaje ni el pensamiento de la palabra de Dios ay le decía la señora ay pastor usted ve un mensaje tan duro y dice que lo odio lo odio mucho y dijo el pastor me gusta que me odio ¿saben por qué? porque cuando la gente nos odia es que somos del Señor mientras más me odie usted más la quiero en el amor del Señor eso es darle la duda que te ofendí hermana si, si me ofendí perdóname ¿de qué tengo que perdonar? nosotros debemos de perdonar ¿y saben qué? porque tengo esta lectura este tema porque hay ahorita mucho odio en el mundo en esta semana más de dos veces chavalos de los riquillos que traen puro camaro y indaje de esos grandes con motor de manito le quisieron tener peito conmigo corriendo a lo loco sin importarle la vida y como decía uno te quieres morir pues mátate tú solo pero no te lleves de corbata a los demás y pensar que si choca a uno a quien tuvo la culpa mi deber como pastor es perdón es muy duro es muy duro perdonar a los que nos ofenden por último hermanos vamos a ver una conclusión muy bonita ¿están contentos? cuando alguien lo hiere cuando alguien le ofenda acuérdese del padre nuestro acuérdese del padre nuestro una conclusión que vamos a tener cuando usted y yo por X razón tenemos un problema familiar hay que ir buscarla y pedirle perdón algunos dicen no yo nomás con que le pide perdón a Dios y no, no, no mismo Dios dice vas a pedirle perdón a la persona que le ofendiste ¿qué le vas a pedir perdón a Dios si Dios solo lo sabe todo lo ve todo lo puede? pedir perdón a la persona que te ofende eso es lo que nosotros debemos debemos hacer ok no nos metas en tentación bienaventurado el varón que soporta la tentación bienaventurado el varón que soporta la tentación ok ok la conclusión ¿ha llegado usted a ser hijo del padre celestial por la fe? si ven sus hijos a ustedes el amor del padre celestial si no pues pues no ya no quieren ir a la iglesia ya no lo que enseñan es el padre nuestro es tan bonito de saber cuando le aman a uno yo le amo en el amor del señor antes era tan bonito mucho antes se pone uno ahí enfrente cosa que cuando yo llegué aquí también todavía se practicó el pastor se pone enfrente la gente viene hace línea saludándolo Dios le bendiga hermano si algo le ofendí el pastor perdón se me salió la palabra o a uno el pastor también si algo le dolió y todo supuestamente que el pastor no está para pedir perdón por su mensaje porque si es la palabra no tienes que pedir perdón la palabra viene como es por eso se le da los versículos de la Biblia para que ustedes no lo digan así es pero que tenemos que amar ahora el punto final que pasa cuando en la calle tienes un accidente en la persona acaba de pasar un caso bueno mucho pero acaba de pasar un caso el camarada venía tomado bien tomado y mató y mató a una criatura y saben cuando llegaron a la corte llegó a la corte y dijo y dijo el juez dijo que desea usted para esta persona ya está detenido le podemos dar cadena perpetua a un chamaco de dos años por embriaguez usted lo lo mató lo mató que opina usted que quiere para esta persona si yo digo que lo condena no va a regresar la vida de mi hijo además yo soy cristiano yo debo de amar y perdonar a los que nos ofrean eso es tener no no cualquiera lo hace más si estás en el mundo quiero cadena perpetua y tres cadenas y amárrenlo literalmente para que ya no vuelva a andar tomando es el punto final es difícil es difícil perdonar a los que nos ofenden en cualquier aspecto es difícil que Dios nos ayude y acuérdense el Padre Nuestro capítulo 6 de Mateo y tiene otras relaciones otros versículos que también lo pueden vamos a vamos a entrar en oración y a despedirnos que Dios nos bendiga y que nos pase un buen día el día de los padres que el Señor nos dé la bendición también oremos Señor una vez más te damos gracias por la vida y por la salud gracias Padre Santo porque Tú nos proteges porque Tú nos perdonas nuestras deudas nuestras faltas Señor y así como Tú nos perdonas Señor así queremos perdonar a los que nos ofenden te rogamos por nuestra familia por toda la familia Ortega por sus necesidades por sus aflicciones la familia Ochoa también Padre Santo por su papá y su mamá nos honra con su presencia Señor gracias también Señor por mi familia por mis hijos mis nietos y muchas gracias Señor porque me has permitido un día más Señor 82 años Señor te agradezco que hasta aquí tu mano divina me ha ayudado me ha bendecido me ha protegido no tengo que ser ningún te ruego por todo el resto de mi parentela tu palabra dice que eres Señor Jesucristo y serás solo tú y todos tus descendientes gracias por todo Señor llevamos en paz a nuestro domicilio y una vez más una bendición especial para todos los padres en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo damos las gracias saludos hermanos están despedidos did you all take your promise these guys amen